Bueno, como les estaba diciendo, realmente uno va ganando confianza, a mí lo que más me preocupaba era el lenguaje, porque el inglés no es nuestro primer idioma, entonces es cierto, nos cuesta un poco más, tardamos un poco más en traducir, y más que todo lo que es el lenguaje técnico, que no estamos acostumbrados, si ellos utilizan pues acrónimos, que tal vez nosotros no sabemos qué significan, pero que habían días que bueno, me tocaba buscar en Google y saber qué era, porque no sabía, pero a medida uno se va acostumbrando, pues va aprendiendo, y más que todo los pacientes realmente estaban muy abiertos, y siempre era como tema de conversación, de que yo era un international medical student, que no era de Estados Unidos, que siempre pues, más bien era como interesante y hacía de que pudiera formar como un bond o una cercanía con los pacientes.